¡Siempre la familia Tixen! ¡Qué frío! ¡Siempre la familia Tixen! ¡Siempre la familia Tixen! ¡Siempre la familia Tixen! ¡Qué frío! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Corto de subida! ¡Corto de subida, eh chicos! ¡Métanse de miedo a TikTok! ¡No grabaron! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué frío! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Au! ¡Asos cinco de la mañana chicos! ¡Y miren! ¡Qué frío! Esta es la costumbre que tiene Wari. Ahí está, a ver cumbias también en el agua. Pero háganlo pues. Mira, está declarando eso ahí, a ver. Ya no quiero bañar. No me quiero bañar. No me quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar. No me gusta, a ver. No me gusta. Mira, 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 mira. Mira, mira esa parejita, mira, está pasando. Mira, 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 mira. Amor verdadero, matrimonio el próximo año. Ahora por aquí, mira, mira, mira. Su pantalón está cayendo. Un trío. ¡Qué frío! ¡Qué frío! Chicos, el señor, mira. Chiri, chiri, está el agua. Son las 5 de la mañana. Y todos van a meter al agua. Mira, allá vienen dos parejitas. Somos TCP Perú, amigos. Este video se está grabando para ustedes. Miren. No hemos llegado carnavales. Y estamos en el agua desde madrugada. Este es Pascuas. Y en Pascuas así te bañan. Imagínense en carnaval. ¡Guay, guay, allá! Allá, miren. Todos, a la fuerza, a la fuerza, el agua. Ahí está la familia Tixi. Toda la vida la familia Tixi. ¡Mire, mire! ¡Alala, qué frío! ¡Mira allá, mire, mire! ¡Mira allá! ¡Ahí está la familia Tixi y los danzantes de Tijara también! No son ajenos a esto, chicos. ¡Todos al agua! ¡Ahí está! ¡A ver, Cuyas! ¡A ver, Cuyas, al agua! Mira, por allá el danzante no quiere. ¡A la fuerza vamos a salir! ¡Esto va a... ¡Ay, allá! ¡Mira qué está haciendo allá! Este video es especialmente para las cámaras de TCT Perú, chicos. Estamos en Wari, en la fiesta costumbrista, aquí con la familia Tixi. ¡Miren, miren! ¡Agu, agu, agu! ¡Todos se bañan! ¡Nada, guau! ¡Ah, qué frío! ¡Guau! ¡Guau! Aquí si vas a venir sin celular, chicos, te meten al agua, ya pierdes tu teléfono. ¡Mira, mira qué hay aquí! ¡La familia Tixi! ¡Sí! ¡Má, la familia Tixi! ¡Toda la vida la familia Tixi! ¡Ahí está! ¡Si estás mal de la gripe! ¡Uh! ¡Ven, lánzate aquí al río! ¡Te sanas, Artoke! ¡Uh! ¡Ah, ayuda, dice! ¡Ahí está la madrina de nuestro amigo James! ¡Para Paola Tixi! ¡Para Paola Tixi, saludos, amigos! ¡Mira lo que te perdiste! ¡Mira! ¡Y ahora se bañaron! ¡Ay! ¡Ah, voy! ¡A ver! ¡Dónde están! ¡Mira lo que están haciendo allá! ¡Chicos! ¡Esto es Pascuas! ¡No es Carnavales! Allá vamos, maldición Allá Talsante tijera de nuestro maizos De la familia Tixi Si no te quieres mojar, vienes con tus botas Mira allá Mira, la viejita le está traiendo Alzando Ahora Su sombrero Su sombrero Se fue Se fue su sombrero Ahora Mira allá está Allá está Allá está llevando el agua Allá está Ay, ay, ay Su plantilla Su zapato Su zapato Ya perdió zapato Agarra, corre Corre Zapato Zapato al río Ay, ay, ay Chicos Miren, miren, miren Todos al agua Todos al agua Armino me tiras en el agua Miren, miren Miren, chicos Así, de verdad Así se vive la fiesta Aquí en Huari Con la familia Tixi Siempre Toda la vida Con la familia Tixi Chicos ¿Quieres disfrutar De esa bonita pasca? Ven, únete La familia Tixi Miren, miren, miren Por allá traen Más, ve Ahí está Así Ay, miren, miren No, no, no Los pasos ¡Guau! ¿Atrás a ustedes? No No, no Amigo Mira Empieza que está en la playa Veraneando Ay, ay, ay Para TCT Provisiones Juan Cayo Saludos, amigos Miren, empieza que está en la playa Veraneando Aquí ¡Guau! ¡Puta! ¡Ah, qué frío! ¡Ándale! Mira Amigos Amigos ¡Ah, su mierda! ¡Qué frío, ah! Los que son de Wari Ya sabrán El frío que sienten en estos momentos Al ver así De madrugada Siendo ahorita a las 5 de la mañana Todos entran, dicen, mira ¡Guau, mira, mira, mira! ¡Uuuh! ¿Ahora qué dirás? ¡Siempre con la familia TICSE! ¡Miren, chicos! ¡Ah, su que frío! Y eso que esto no es carnaval A ver, amigo Salta Salta Ya se han llevado sombreros Se han llevado zapatos El río Todo ya Mira por allá, eh Estos chicos Sí, no sienten frío, ah Es que ya nosotros estamos ya Un poquito de edad también Por eso Sentimos mucho frío Van por aquí Siempre la familia TICSE Con las hermanas y Nostrosa Mira, mira, mira Lo que están haciendo ¡Uuuh! Ahí está ¡Ah, su miércoles hoy! Si me encuentro aquí A mi media naranja No quiero encontrar en ningún lado Mira allá Está nadando Palato Pienso que está en la playa ¡Ah! ¡Qué cosa! Mira, su ropa Se ha ido al río ¡Amigos! ¡Amigos! Esto es Pascuas Chicos No son carnavales Imagínense Así se vive Las Pascuas Ya por aquí Van danzantes De tijera De nuestros mauses Mira ¡Ah, si está frío! ¡Aquí te va a pasar la borrachera en el agua! ¡Aquí te va a pasar la borrachera en el agua! ¡Ah, si está frío! ¡Ah, si está frío! Tienes que meter Claro No sé Tú vas bailando Tú sientes la emoción La alegría Pero en este Por un lado estoy un poco más de la garganta Por si no les acompaño Si no, yo ya todavía estaría ahí Me hubieras dicho Te aplicó una ampolla Y te sanabas ¿Ah? No Tal vez no Pero no se dio No se dio Pero sí Es Es emocionante Sentir Esa es la fiesta del pueblo Claro que sí Mira Aquí están entrando los chicos De nuestros maizos Familia Tixe A ver ¡Dale, Rosa! ¡Vamos! ¡Miren, miren, miren! ¡Ah, los danzantes de tijera ya se han mojado ya! ¡Qué frío! ¡Ay! Mis dientes están chocando como de caballo ya ¡Miren, miren! ¡Los chicos! ¡Oye! ¡Pura adrenalina! ¡Le falta la acción! ¡Le falta la acción! ¡Ah! Amigos, somos TST Perú Y Fiesta Perú Estas costumbres, chicos Son únicas de nuestro Perú De verdad Y más Aquí en Guari Así se viven las Pascuas En Guari Contarles que Toda la noche Estuvieron Danzando Los muchachos De la danza de tijera Ahí está la mamita de nuestra maíz y se han caído se han caído que rico se ha caído se ha caído bajaron por allá otros llorando salen otros felices riendo a ver la amiga que se ha metido al agua vamos a hacer una pequeña entrevista mire, mire, mire mire, mire dale, dale, dale dale, dale, dale dale, 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 fíjale vamos, váyanlo, váyanlo perro su celular su celular esta es la tradición que se vive aquí en Huari sí, chicos mira, allá los chicos pura adrenalina están y ahora si nos vamos nos vamos a nuestra casita de nuestros maizos gracias chicos déjanos tu comentario comparte el video para que todo el mundo lo vea esta bonita costumbre que tiene Wari gracias